Empezamos a estar cansados, hay un músculo que casi no nos damos cuenta que son los musculitos chiquitos que se ocupan de la propriocepción que tienen equilibrio que empiezan a aflojar y cuando empiezo a estar cansado, no sé qué carajo estoy pasando pero si me filmase, podríamos ver que cada vez que apoyo el trío de acuerdo me siento, cuando pateo es que cae más abajo igual culo, cae más abajo, lo cual no me permite terminar de pegarme bien eso que yo digo, sentarse, quedarse muy sentado, muy bajo con el pulo bajo en el piso así que por eso es lo que está bueno, después vamos a hablar de cómo entrenar pero el gran peligro de patear más en acuento, de patear cansado es empezar a ver cómo, cuando estoy cansado voy a bajar el centro de gravedad después para pegarle bien voy a empezar a cambiar o a adaptar otra parte de la técnica para que la pelota se haga más o menos donde quiero a más allá de que me estoy sentando vamos a acelerar un poco, puse tres ejemplos de errores típicos que por ahí también les suma para el análisis una patada en el juego, donde todos, usando ejemplos nuestros la decisión un poco forzada, cuando pateo un poco por apurado que es compresificación, lo cual hace que el gesto haya sido en un solo tiempo que no lo haya podido cortar en tres tiempos y lo que decía recién, no logró transferir la energía, quedó sentado un poco en el barro un poco para ahí, este es el mismo movimiento que hoy soy el único que está hecho mirada de sueños alguien más vio el Partido de los Fumas anoche gracias a los que nos pusieron a la charla hoy los huevos que les estoy manejando hoy si me presenta acá, estoy sin dormir pero bueno, este es el movimiento que se cortó mal día hoy lo crucé y lo manejaron, lo defendieron mejor la verdad que eso puede pasar lo más rápido la verdad, que aburrida está acá, está llegando está poniendo una decisión de ir para ahí voy un poquito para atrás, pero ya vemos que están ahí mucho más incómodos, no lleva a acomodarse en un solo tiempo suelta concentrémonos en esa noción que decía recién de, acuérdense todas esas imágenes donde lo veíamos que parecía una bailarina, un pateador de taekwondo con la cadera acá arriba y las gampas ya cruzadas miren las, miren el oscuro, las gampas y las, sientan donde está el peso del cuerpo en el momento de la patada se siente locamente, viene el pie de apoyo patea, acabe la patada de la infección ok, termina media, acá media pregunta se para dentro se puede hacer que pase un pelo vuelta lo pudo acomodar en un tiempo, presentó la pelota la cadena se fue adelante, pateó y nunca hubo ni el tiempo ni la organización para terminar esa patada, se acabó la jornada y ya está en la dirección de la banda creo que lo que buscó es ponerse la palapea por lo cual la cabida me va a hacer ¿qué es eso? ¿qué pasó? el ejemplo 2 para ver que no solo pasa que no tuvo tiempo entonces cuando no tenés tiempo no es que no tenés tiempo no podés lograr la traza obviamente necesitaron un poco más de tiempo pero acá tenemos un ejemplo de otro tipo de patada donde si se ve perfecto lo que elaboramos donde toma, abre, están los 3 tiempos pero como estuvo la posibilidad de hacerlo lo hizo realmente en 3 tiempos o sea que ese timing está ok pero van a ver no hay transferencia los hombros quedan atrás de la cadera la cabeza se levanta y queda hablando un poco de nosotros los conceptos que estamos hablando quedan como sentados sobre el camino y la emoloa esta es parte de lo que aparte de la estrategia que usamos para usar el pie dejamos toda la secuencia primero una situación medio chota pero quedan con un grupo de forwards anuncio de poco en el pie ahí ya miró donde va para allá y a partir de ahora hasta el momento hasta la última parte mire todo bien se abre, está herido giró por ahí más arriba de la cuenta muy parada no logró ahí van a caer adelante los hombros arriba y ahí quedó y ahí se acabó no terminó dale un poco más quédense acá miren lo que sigue ahí 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 ese fue todo el ejercicio perfecto abajo de ahí pero hoy esa esa es el famoso A de atravesar y todas las patadas y una salida porque no tiene nada que ver la patada para arriba es el mismo concepto ya la velocidad normal puede ser pegado la cabeza ahí ahí es que el frontal del cuerpo está como la misma línea que el clutch encima se abrió hasta un punto que parecía que iba a pegar más con la parte más interna o sea no tan frontal o como se abrió pensé que era hacer una patada más usando un poco más la rotación y terminó usando la o sea no no me decía no hacía falta que se iba a pegarle la base ejemplo 3 ejemplo 3 los ingleses no sé si lo vieron a la la le gusta hablar así habla de una de una patada con forma de C como yo le digo más como una parada como si fuese con un bate de béisbol una guadaña o una patada que es más en la línea más en J o sea más más en el eje más parecido el movimiento que vamos a hacer con un traigo alrededor ok un movimiento más más en el eje así que vamos a ver cómo y por qué que es lo que le pasó ahora mismo ok acuérdense la alineación vertical acá es una patada donde está va a presentar ya cayéndose acortándose hacia adentro donde la puede estarlo entonces al estar apoyado y a la pierna hacer un gesto más en C más como si fuese un bate de béisbol ese contacto siempre acuérdense de la noción quiero que esa patada dure si yo estoy pegando en un C que le sé que el contacto tiene que ser corto porque si es largo me enrosco para adentro entonces va a ver hasta inconscientemente voy a terminar con pensar lo mismo va a estar en medio no sé si lo ves pero esta línea no se ve tan bien en la cara la van a dar mejor en velocidad real pero ya está como está presentando la planta en la gamba pero ya está como acortado hacia el lado adentro ya está no está bien parado no está alineado completamente la gamba viene medio pasando por arriba a ver donde se termina de donde la termina con el contraste es frenando en el camino el pie de apoyo termina casi linsando C el peso del cuerpo sale para el costado no sé si lo vieron poner una vez más en la cámara de la entrada pero está como acostado está sentado en el lado interno la gamba viene como en forma de C y no está en el péndulo y es como que ahí la trata de frenar termina con el pie pasando por la velocidad normal es el famoso cuadernazo ¿algunas preguntas? ¿algunas preguntas? ¿algunas preguntas? a veces parecería que tienen poderes telemáticos pero si nosotros ahora vamos a llegar ahí el tiempo pero si nosotros tenemos seguramente no sé lo que hayan visto jaguares que por ahí pueden ver esa pregunta lo que viene después tenemos cantos ya tenemos un sistema que dentro del sistema hay dos o tres cantos que hace que se cambie la circulación de los jugadores y la zona donde atacamos y entre ellas uno de los cantos es construcción de juego con el que se canta una palabra que hace que los forwards se muevan de una manera que tal el jugador le hitle los racks que suban los que tienen que subir y ponemos la pelota según lo que se cantó todos saben donde vamos a poner la pelota y generar una situación de presión o recuperación eso no solo está bueno para dar una atención al equipo sino que le permite al jugador ya de darse el lugar y ir preparándose para la patada en dos fases al nueve de saber donde lo va a tener y darle esa confianza extra al jugador de que si no le pega perfecto igual tiene la carga que necesita para que se la hagan buena entrenando o entrenar básicamente creo que no hay nada muy revolucionario con lo que voy a decir pero por ahí aprovechando que hay de los jugadores más chicos hay varios conceptos que está bueno charlar y hablar una vez la repetición es importantísimo ni hablar que cuanto más practico mejor me voy a pegar pero sin irme al carajo tampoco de nuevo en lo de el tema de neurociencias la patada como todo gesto técnico es una serie de conexiones neuromusculares que se van dando y vamos generando como una calle de tierra la vamos asfaltando después se hace una ruta después es una autopista de cinco carriles así que es la que vamos a agarrar más seguido y más automáticamente cuanto más lo entreno más le voy a agregar carriles más le voy a agregar pavimento más rápido voy a llegar a ese gesto el tema es que si yo entreno repito mucho cansado o mal técnicamente o yéndome directo a patear directamente desde muy lejos muy seguido muchas patadas de lejos donde una le pego bien tres mal una bien tres mal lo único que estoy haciendo con esas repeticiones generando más y más conexiones que van a hacer que yo vaya cada vez más seguido a ese a ese gesto técnico ¿se entiende? entonces lo más importante es toda práctica cada práctica de patada realmente asegurarme que primero tengo bien el gesto técnico el buen impacto que técnicamente yo me siento que estoy haciendo ese ABC bien y después lo voy llevando y me quedo en esa zona donde cada vez que le pego lo hago de buena manera ahora lo voy a explicar mejor tratar de primero tener construido un gesto técnico eficaz chiquito fácil sin distancias sin complicarla y después viene la automatización es como todo el otro día hablamos es como andar en bici hoy hoy si le decimos cuando uno aprende a hacer la letra yo la charlaba cuando uno aprende a hacer la letra A cuando aparece una pelotude pero ahora lo que tiene el hijo dos horas para hacer la letra A y hasta que la hizo una vez dos veces después la hacemos tres veces y ahora mandamos ahora casi ahora le metemos el teclado pero si tenemos que escribir la A ya ni sabemos como la hacemos ni pensamos como sale la A lo mismo con la bici ahora podemos andar en bici sin las manos hablando por teléfono y nos va a salir pero al principio era todo un tema lo ideal como toda destreza es lograr que el jugador mirando la cancha tomando una decisión y lo que acabamos de ver tiene que pasar mientras levanto la cabeza por ahí algunas veces puedo construir a veces levanto la cabeza el fullback se vino se quedó cuando están haciendo un buen péndulo tengo un espacio y veo el lugar y automáticamente hago todo lo que acabamos de explicar lo hago automáticamente pero de nuevo es fundamental en esa repetición repetir lo más posible el entreno mejor si hago menos repeticiones pero siempre con el gesto correcto y así ok después voy a hablar de esto así que no lo voy a hablar lo que decía recién es importantísimo que haya progresión no hay nada más típico que el pateador de 14, 15 años que le pega fuerte que le encanta porque le pega fuerte que se siente que puede pegarle más fuerte que los otros lo único que entregan son patadas en mitad de gancha de 48 metros de 55 metros que da patear una pelota y se va a patear para ver cuántas veces llego y desde dónde llego yo creo que eso es lo más peligroso para arruinar una técnica ok tratemos siempre de entrenar todos los entrenamientos empezar por volver al swing simple básico ok sin exigencia ni de distancia ni de target todo lo que está pasando en el cuerpo ir aumentando la exigencia siempre dándole la prioridad que la técnica sea buena y después esto más que nada para lo para meter un poco más en la patada los palos eso es lo mismo para los que patean a los palos el entrenamiento de la patada a los palos está bueno repetir ir a patear bien de acá bien de acá bien de acá patear muchas pelotas pero lo que me va a permitir a mí ser un mejor pateador del sábado y meter la que me tengo que meter en la última contra Francia que me hace clasificar contra pasar de rondo o no va a ser la capacidad de entrenar eso también lamentablemente Emi el otro día no tenía una patada previa para pegarle una vez sentir la pelota y después pegarle de vuelta es esa pero lo que nos pasa mucho cuando entrenamos por eso por lo que hablo de hacer pausas que hay escenarios es que yo cuando practico patada me pongo las 15 las 30 halladas sobre las 15 de mi lado bueno le pego se me va penita por el primer palo y me doy cuenta que pasó esto y esto y esto o sea que vuelvo a ponerla rápido que es lo que le pasa a todos los pateadores rápido me uso la sensación que acabo de tener me acomodo un poco mejor y la segunda o la tercera es muy probable que entre por el medio está bueno pero la verdad es que lo que usé para patear fue no fue nada más o lo que más usé fue la sensación de la patada previa ok lo que es importantísimo es ir construyendo una rutina y conociéndose y sabiéndose cuáles son los dos tres aspectos claves técnicos de mi patada que después se transforman en los mini objetivos que voy a tratar de entrenar pero lo ideal es sobre todo la segunda parte de la semana si quieren el lunes martes patear varias desde los mini objetivos no pasa nada pero después hay que la buscar de esa manera es mucho más largo por ahí más largo pero menos más aburrido menos eficaz por ahí en alguna percepción pero el pateo una desde el lado derecho a 30 metros toda la rutina que tengo que armar me preparo pego me pegue bien me pegue mal agarro la pelota agarro la próxima y me voy 20 metros a otro lado de la cancha pongo la pelota me tomo la pausa empiezo dejo irse adquiero todo lo que me dejó esa patada me dejó un montón de información la tomo pero empiezo de cero toda la rutina en este lugar y lo que me pueda dar la información lo agrego a lo que es mi rutina pero no repito 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 porque si no la verdad lo único que estoy haciendo es en tanto de lo que no voy a tener la posibilidad de ser en el partido así que me adelanté un poco una rutina que es saber cada uno sabe de todo lo que hablé recién cuáles son los aspectos técnicos clave que conforman sus patadas y sabe también cuáles son los errores muy típicos que le puede pasar a nadie hace 10 errores distintos cada uno de los pateadores cuando le pega mal le pega mal por una o dos razones o sea hay uno de esos camines hacia el autopista el tal autopista que representa el gesto eficaz con buena técnica y hay otro otro camino que es el que tomamos a veces bajo presión o cansados o cuando no estamos bien que siempre más o menos uno o dos errores yo ya lo reconozco son los aspectos técnicos claves sobre los que yo laburo se transforman en objetivos y después esos objetivos se transforman en palabras o imágenes ok no puedo pensar yo lo pateo diciendo voy a patear poniendo el petido de apoyo el otro opuesto la cabeza abajo la cadera pasa con el o sea todo eso se resume a una imagen o una palabra ok no la quiero hacer muy larga y esto me lo voy a decir porque se me va a terminar para terminar porque creo que estamos todos mal dormidos de los pumas es un calor de cagar si no se se me va a decir yo solo lo que puse ahí que por ahí les puede servir ¿quién patea? ¿quién patea? no va a cesar para cesar el madre ya no no ¿quién patea? dale no 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 ¿quién patea? no sí 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 describime fuerte rápido como vos quieras con los detalles con la mayor cantidad de detalles una buena patada tuya ¿qué es lo que pasa? antes y durante la patada ¿qué es lo que pasa cuando vos le pegaste? ¿Cómo lo describirías una buena patada? Matándome justo antes Durante la patada Antes Voy lento a la pelota Lento a la pelota Trato de no curarme Siempre con los mismos pasos Siempre con los mismos pasos Siempre la misma rutina Antes Está diciendo que Lo que Dice que Lo que para el importante El antes Es la cantidad de pasos Sin apurarse Siempre repetir la misma rutina Es como el mismo Ah, no, bien Abuchar el pie cerca Pegarle Y no tirarme para atrás Quedarme mirando la pelota Y nada, eso ¿Qué pasa? Ahora lo mismo Quiero que Eso es lo que Dice que no es el ritmo Llegarle lento Poner el pie cerca Es importante Y después Learle y no cortarla Algo me pasa mucho No cortarla nada más Le pego cortito Y Trato de dar fuerte Y levantar la pata Y después Hacerle darse ese último Pento también Responde Lo que me interesa Es que me refiero Con sus palabras Todo lo que pasa Una buena patata tuya Todo Él habló Un poquito Lo ve así Explicando la tuya Que es lo que vos Como la describirías Yo por ahí Justo cuando se iba a marear Yo lo organizo Lo organizo en la H Y usé en la H Perfecto Ahora los pasos previos Le doy una aproximación a la pelota Llegarle un buen día apoyo Con el lanzo De la patada Un abrazo De traspasar la pelota Pero bajar rápido el pie Pero lo que me interesa Es que quiten El jefe El focalizó Dónde poner la tensión La tensión A la pelota Para apoyar la pelota En el centro En el centro En el centro Dibujo una cruz En el centro En el norte En el norte Y la corto acá Porque podríamos seguir Un alto más Pero ya está Me dieron Me ayudaron Si lo hubiésemos Armado antes Me salió también Pero lo que les quería mostrar Para explicar esto Que me parece que está bueno Y que no vale Con esto Lo cortamos Pero que es un arma real Para entrenar Todas las destrezas Pero yo la Lo tengo muy probado Y muy estudiado Con los patiadores Es que Todos Tenemos todos los sentidos Esto de los patos Es visual Auditivo Quinectésico Desactivo Gustativo Gustativo Para lo que estamos hablando No importa Pero somos todos Todos tenemos Un poco De esos tres Pero cada uno Tiene Un sentido Un poco más predominante ¿Ok? El ejemplo Ahora por ahí me equivoco Pero lo más probable Por lo que acaban de decir ¿Cómo era tu nombre? Nacho Como dijo Nacho Primero dijo El foco para él Era El ritmo De alguna manera El ritmo Con el que se llegaba A la pilota No apurarse Y que cuando le pegaba Pegarle y terminar La patada Porque a veces Sentía que era Como un latigazo Sin ir más lejos Pero está hablando Y no habló De nada más No habló De H No habló De mira Son todos Nociones auditivas El ritmo A veces por ahí Me hubiese Por ahí Si hablo Seguramente El ruido Que hace la pelota Le llama No quiere decir Que no visualiza No quiere decir Que la parte De kinestésica Las sensaciones Del cuerpo No cuentan Sino que cuando Le dije Lo primero Que se vino A la cabeza Para escribir Una buena patada Es ese ritmo ¿Tu nombre era? Lo primero Que dijo Fede Yo me focalizo A un lugar Atrás del ancho Yo miro Donde va a caer Visualizo Ese punto Que es lo más común Somos Hay mucho más Más visuales Pero está bien Y yo estoy Meotrando Y ya me pasó El foco de él Estaba ahí ¿Por qué le cuento eso? Y ahora le cuento otro Porque por ahí Les pregunto a otros Ayer le pregunté Yo voy a usar Germán Le pregunté a Germán Para hacer este mismo ejemplo Cuando estamos charlando de esto Le digo Juega de tenis Es un gran juego de tenis Además Antes Ahora es un juego de tenis Y entonces Cuando saco bien Cuando saca bien Yo saco bien Cuando siento Que transfiero El movimiento De las gambas Lo transfiero A la raqueta Cuando saco Cuando pego solo Cuando pego solo Con el brazo Y la raqueta Siento que es un saque Medio choto Cuando logro Que transferir Las gambas El movimiento De las gambas Lo que genero Con las gambas En la raqueta Y la pelota Es cuando Les pego mejor O sea que no me hablo Ni de donde No mira El sub saque Nunca me nombró Donde mueve la pelota Ni el ritmo Es todo más kinestésico Yo sinceramente Para patear bien Tenía que sentirme Aliviando Yo era Como que Tenía que sentir Que flotaba Que estaba Aliviando Elegante Eran todas Nociones Más Más kinestésicas ¿Por qué le digo esto? Porque Cada uno Como entrenador Es más de algo Entonces Los que son más visuales Por ahí Que van a Van a laburar Con Fede Y van a hablar Muy bien Y van a hablar Che mirá Imagina Mirá donde la vas a poner Imagínate la línea Mirá la pelota Y van a ver Muchos consejos Visuales Que van a servir Que no le van a servir A Nacho Y por ahí Le vamos a hablar A Fede Dos horas Del ritmo De sentir Estás llegando A la pelota Estás apurando El último paso Mantén esa música No sé si se entiende Pero creo que es importantísimo Y una forma Muy simple de hacerlo Es lo que acaba de hacer Que como en todo Como en la base De todo De un entrenador Es escuchar Además de hablar Escuchar Y cuando el pateador Nos explica Siempre en la diáloga Un pero Si pero Que vengan los pero Sobre todo Cuando escriban Su mejor patada Todo lo que pasa Las sensaciones Escuchen bien Porque en general Pasa eso Uno Son todos Te llevan más A algo más auditivo Como Nacho O algo más visual Como Fede O algo más Tirentésico Como yo Yo considero ¿Algún tip de salida O de drop? Salida, drop, pata Los palos Todo lo que acabo de decir No hay nada O sea Después es Como suelte Como que pica la pelota Puedo pasarlo 10 horas más Pero lo que va a ser Que el drop Sea eficaz o no Va a ser lo mismo O sea Lo que va a pasar Con mi cual Como el que yo Pase un drop Va a ser lo mismo Que lo que ya vamos Hablando recién Seguramente Con el drop Hay un poco De la apertura de cadera Pero va a ser lo mismo Voy a dejar picar la pelota Y lo que va a ser Que el drop Sea en su caso No va a ser la capacidad Y en el momento Que pica Transferir Pasar del talón A la puta Y caminar a la delante ¿Qué pasa? ¿Ajoar? ¿Ajoar? ¿El cajón lo mismo? ¿Todo chido? No ¿Todo chido? ¿Está cansado? ¿Voy todo lo que hicimos? ¿Estamos todos muertos? Venía a hablar del cajón Pero es lo mismo ¿Todo chido? ¿Todo rico o dos aplicados? ¿Ahora? ¿Samos que inventa la fresca? ¿Faltó la del cajón? ¿Todo el cajón? ¿Todo el cajón? ¿Todo el cajón? Ah, entonces era simple El cajón Pero si miran bien Un cajón bien pateado Que digamos Tres ejemplos de cajón Patea el cajón Patea el cajón Lo más probable Que la tercera opción Me dice rápido Pero el buen cajón Va a ser también La capacidad de patear Y quedarme O De pequeños equilibrios Puede ser que la pelota Se patee como más arriba En el cajón En vez de buscar Quizás la altura de la rodilla No sé Pregunto, ¿eh? Esa es la altura de la rodilla La altura de la rodilla que decimos es la altura de las caderas y las piernas, agarrar ese cajón de 23-25 metros y el tiempo en el aire de la pelota, pero obviamente esa es la altura ideal, después de empezar con todo el factor nos pueden modificar, pero para estandarizarlo, la altura de las caderas y las piernas ciliegas es una muy buena posición para tener un cajón. Perfecto. Gracias. No dudes agradecer a los amigos que se entreguen a todos, y lo que veo que estaría faltando es por la parte física, o sea, la previa, la entrada en calor, yo me imagino como profe las aperturas de la cadera con manos delásticas, de locación, de todas las entradas en calor y también durante la semana la capacidad, además de hacer piernas, además de entrenar, mantener una flexibilidad y una capacidad, y también está bueno para evitar lesiones para ir a la parte física, una boludez, pero además de que ahora cuanto más pasan las generaciones, menos pateamos con las dos piernas, además de ser importante para el juego, tener la capacidad de pegarme con las dos piernas, también para generar menos asimetría, la lesión innombrable que no voy a nombrar. Como otra que les pasa mucho a los pateadores, ¿por qué? Porque si yo me entreno solo, yo voy al gimnasio y no me entreno ni si yo hago sentadilla, pateo arranque, sentadilla, todo el tiempo con las dos gambas, corro con las dos gambas, pero después cuando pateo, pateo 100 pelotas por semana, porque yo, el pie de apoyo es el mi pie, en mi caso, o sea que yo en este lado tengo nuevos músculos estabilizadores alrededor del culo, que son, están firmes, por ser los que están acostumbrados a bancarse el peso del cuerpo en cada una de mis 200 patadas, el otro lado no hay nada, o sea, es el mismo músculo, el otro lado, como no pateo con otra gamba, no labura, mientras que el aductor, el recto anterior, el psoas, el que patea hace 200 esfuerzos por semana y el de la izquierda no. Lógicamente, ¿qué va a pasar? La convirtí en mi cabeza mía, lo empiezan a apuntar con el transismo, queda con toda la noche. Pero está bueno, pues todo parte del laburo, ¿qué termina pasando? Tenés una, las asimetrías que hacen que después vos si vuelvas a la sentadilla a correr, yo soy especialista, frendenme un protocolo físico, pero igual estoy convencido, no me cambian ningún día. Pero yo después, ahora, hago una sentadilla, ¿cuál es mi culo más fuerte? Los piramidales, los músculos internos, la izquierda o la derecha. Entonces cuando baja y cuando el culo tenga que hacer fuerza, ¿qué lado va a hacer más fuerza? El izquierdo, el izquierdo, el izquierdo, voy a seguir desarrollando ese lado y cuando vaya cruzando el psoas, el lado del lado, el más fuerte, entonces de a poco terminamos los pateadores teniendo esas asimetrías. Entonces, para terminarla, hay un montón de cosas que son difíciles de entrenar, salvo que si yo pateo, cada vez que pateo 20 derechas, pateo 20 de zurda, además de que entreno técnicamente, yo derecho, estoy laburando el culo del lado derecho, estoy laburando el auditor, generando un sistema de asimetría, para verme totalmente a la mierda de la vida. Una pregunta, ¿la patada con Cepin se dejó de usar solamente para ganar un segundo más empatador? Dice, que se retiró el puta, que yo antes, para que pique y salga por arriba del puta, era de Cepin, un cio cico, que se agarraba de Cepin, que había ido pasando en el tiempo pasado. No, yo creo que sinceramente lo que decía antes, hay todavía, a Cuba que no se lo decía en Escocia, en el fullback de Escocia, hot, el sexto también, lo siguen usando. Para mí es, es una palabra, una técnica que necesita un segundito más, que tiene un poco más de riesgo porque es mucho más fácil soltar una pelota en medio de forma aleatoria y después ser capaz de pegarle más o menos en la zona de la cruz y te va a perdonar, digamos, como la pelota te va a perdonar, la trayectoria te va a perdonar, es una pelota de Cepin que si vos, cuando te la presentás, este movimiento es un poquito más o menos de un lado del otro y la verdad que no te perdón. El efecto que puede agarrar esa pelota, si vos la soltás muy cruzada, quiere decir que vos con el kii vas a tener que hacer el mismo efecto, lo cual es muy difícil, si se te va, tiene la presentación de esa pelota, la capacidad de ponerla viejo, seguir a buscarla, es muy grande, si vos la presentás y te apura y te quedás atrás, si no le queda bien, si se te mueve, en mucho más, mucho más trola en esa pelota, no te perdón. No sé si es el término, tranquilo. No sé si es el término, tranquilo. Muchas gracias. ¡Vamos! La semana subimos la presentación y el último video. acaba un poco atrasta. Altym份. ¡Gracias! Gracias.